Tenemos exactamente los seis pasajeros del auto están heridos, hay una que tiene fractura de fémur, es como la más grave. Tengo otra paciente de 14 años con fractura de codo, de húmero, tenemos que esperar que lleguemos al hospital. Ya viene el helicóptero para trasladar a la paciente que está un poco más grave, que es la chica que tiene la fractura de fémur y aparece también de húmero derecho. ¿Ese es lo más grave, digamos? Es lo más grave, más la chica que tengo acá de fractura de codo, de húmero derecho igualmente. Esperemos que todo esté bien, los demás familiares están un poco más con contusiones, con lesiones. Son lo más grave, del resto están más con un shock nervioso y todo eso. ¿Y los integrantes de la familia, doctor? El resto están todos bien, el papá y la mamá están bien, están un poco obviamente con un shock nervioso. Las otras dos chicas están con las fracturas que les acabo de decir y la otra paciente también está bien. ¿Y el resto de la familia vía terrestre es trasladado o van a ir a el codo? No, en vía terrestre también, ya tenemos todas las ambulancias. Gracias, Fernández, un importante accidente se registró hoy. Sí, lamentablemente un accidente con víctimas y eso es lo que a veces te pone mal, ¿no? Por el conocimiento que tengo hasta ahora, lo que me vengo recaudando, la información que el camión iba cruzando, se cruzó para acá y el tráfico en este momento viene fuerte y se ve que no le dio el tiempo a pasar y bueno, no sé si nos encontramos con este cuadro, ¿no? ¿El conductor de la camioneta no llegó a frenar? No, no llegó a frenar, no. ¿Cuántos ocupantes iban en la camioneta? El conocimiento que tengo yo son entre 3 y 4 personas. ¿Eran turistas que estaban...? Son turistas, se ve que son turistas que están arribando acá a la ciudad. ¿Pudieron salir por sus propios medios? ¿Tuvieron que trabajar ustedes? No, tuvimos que trabajar nosotros para sacar una de las víctimas que estaba atrapada, bueno, con lesiones en los miembros de las piernas, todas esas cosas. ¿Son todos mayores? Sí, por lo que vi hasta ahora sí, son todos mayores. Bueno, ¿heridas de profundidad? Sí, quebraduras por lo que más se ve y bueno, ahora estamos esperando que arribe el helicóptero para trasladar a una de las víctimas. ¿Grave? Sí, lo que es el tema de la que no se puede mover, está muy quebrada hasta ahora. Así que bueno, por eso ahora estamos esperando que baje el helicóptero para que esté el arribo de ellos.